Los nombres son fijos, o sea, si la gallina es gordita, la gorda, ella es la gorda, si es flaquita, la flaca. Yo le pongo así nombres para después distinguirla y después, no, ¿cuál era? ¿Josefa cuál era? No, no. O sea, lo que las distingue, ese es el nombre. Lo primero son las gallinas, no las tratamos nada más como coma, ponga el huevo, no. Les damos todas las comodidades posibles, les damos muy buena comida, buena alimentación, suplementos, entonces tres perros. Y hay dos que son de acá cerca, que son como nuestros porque se la pasan acá. Que serían Luna, Toño y Samantha. Tenemos dos mini pigs, que son Lolo y Laji. Y también tenemos dos conejos. Todos los animales que tenemos acá en la granja son adoptados. Nosotros teníamos un perrito. Antes, cuando yo vivía en un apartamento, en un pueblo acá cerca, donde queda la granja, se llama La Vega, y el perrito se murió. Y pues estábamos muy tristes. Y un amigo de mi hermana tenía a Luna. Si la querían en la casa, solo que destrozaba mucho. Iba a llegar otro perrito, entonces no sabían qué hacer con Luna. Entonces, pues nosotros dijimos de una, traigo. Uy, perdón, que es que por ahí está Luna y Toño jugando. Samantha es de acá, de uno de mis tíos. Y pues ella se la pasa siempre con nosotros, porque pues ella es la única mascota de esa familia, entonces pues se aburre. Entonces viene acá y juega con todo, con Toño y con Luna. Y Toño me lo dieron a mí de cumpleaños, porque en La Vega hay una señora que rescata perritos. Y a Toño había quedado abandonado en La Vega, en una carretera. Lo trajimos acá, le ha cambiado muchísimo la vida. Sí, con Toño. Él es muy agradecido, muy, muy agradecido. Me va a pensar porque él antes pues aguantó frío, hambre, sed, calor, de todo. Porque pues estaba abandonado, ¿no? Y pues como yo le di todo el cariño posible, se encariñó muchísimo. Él es como si me manda a mí. O sea, en realidad él es como mi dueño. Él ya no duerme si no es en su cama, dentro de nuestro cuarto. Y él lo que hace es que yo estoy durmiendo y yo duermo en una parte alejada de la cama. Y él se sube y me empieza a rasguñar la cara para que yo ya me levante y lo saque a él del cuarto. Y eso es todos los días. O sea, no hay día que él no haga eso para salir del cuarto porque él ya no me tiene respeto. Habían días en los que, no sé, está el corral. Pero entonces uno les abre para que salgan al potrero donde están ellas. Que está separado de la parte exterior con una malla para evitar que salgan a los cultivos. Y una vez acá cerca hay una huerta que le decimos a ella. Y la huerta la acabamos de sembrar toda y al siguiente día pues la íbamos a sacar. Y nos fuimos y no nos dimos cuenta que dejamos abierta la puerta. Y llegamos como a los 15 minutos a recoger de nuevo huevos y no había nada en la huerta. Nada. Se lo habían comido todo. Entonces pues fue muy chistoso. Igualmente no dijimos nada por qué. Se alimentaron bien ese día. Nada más era volver a plantar toda la huerta en un día. Los nombres son fijos. O sea, si la gallina es gordita, ella es la gorda. Si es flaquita, la flaca. Yo le pongo así nombres para después distinguirla. Después no, ¿cuál era? ¿Josefa cuál era? No, no. O sea, lo que las distingue, ese es el nombre. Los invitaría a que pues apoyemos a todo el tema del campo colombiano. Ya que es un trabajo que uno no ve, pero es un trabajo que para llegar a ver un tomate, una sandía, una papaya, una naranja. Ver eso en la mesa no es como nada más fui al supermercado a comprarlo, sino todo eso lleva a trabajo que no es tan valorado hoy en día, ya que no se ve ese esfuerzo. Si podrían empezar yendo a las plazas de mercado, ya que ahí le compran directamente a la persona que trabaja la tierra. Sería algo que apoyaría muchísimo al campo colombiano. Y los invito a que lo hagan, ya que cuidemos a nuestras mascotas, sean o no, sean nuestras mascotas, estén o no estén en nuestra calle. Las veamos o no como nuestras mascotas, las podríamos ayudar porque le podríamos cambiar la forma de ver la vida al animalito mediante algo que no nos tomará mucho tiempo.